30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, damos inicio al sorteo 0967 para hoy 13 de junio del 2022. Y el número ganador para Colón anoche es... 7, 3, 4, 3, 73, 43. Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Correcto, Paola, el número ganador es el 73, 43. Efectivamente, el número ganador es 73, 43. No olvides jugar tu raspa y listo en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.